Hola. No, hola. ¿Qué tal? Bien, pero... ¿Qué bueno? ¿Cómo que qué, amigo? ¿Qué pasó? No, no. En vista del apoyo que tiene esta serie, aquí traigo la segunda parte. Me encanta hacer esta serie con Star, por lo que si le apoyan a likes y comentarios, traeremos una tercera parte de Omegle. Pero antes de empezar, imagínate un navegador rápido, seguro y con el que puedes ganar bats que luego puedes cambiar por dinero real. Y es que este video está patrocinado por Brave. ¡Vamos Brave, di lo tuyo! Ese es mi chico. Brave es un navegador muy rápido e incluso mucho más que Firefox o Chrome. Pero no solamente eso. Al ser tan rápido, no te recopila las molestas cookies que te aparecen cada que quieres entrar a un sitio. Y gracias a esto, lo hace privado. Y así, las empresas no roban tu información y te venden publicidad. Por si fuera poco, ganas bats, lo cual es la criptomoneda de Brave, que luego puedes cambiar por dinero real. De esta manera, tú decides cuántos bats puedes ganar solamente viendo anuncios. Aparte, también tiene ton integrado, para que nadie se entere de lo que busca. Ah, sí, creo que necesito eso. Esto es Brave. Gana bats, carga rápido y navega seguro. Tienes el enlace de descarga en la primera línea de la descripción. Así que dicho esto, ahora sí. A hacerme pasar por mi nita. Hola. 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 Onichan, papacito. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué va? Hola. Hola. ¿Por qué tienes skin de anime? ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigo? ¿Y tú? Sí, boludo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué aplicación? ¿Qué? ¿Cómo que qué aplicación? Sí. Sí. Hola. Hola. Eh, qué lindo de maquilla. Ay, gracias. ¿Qué tal? Bien. Se te ve muy bonita, amiga. Gracias. Me gusta el collar. Lo sé, a mí también. ¿Qué significa? Es el Akatsaki de Naruto. ¡Oh! Es la indicada. A ver, hazme un... Un... Un insignificativo. A ver si le sabes. Eh... Es que no recuerdo. ¡Oh! ¿Y eso te lo dio tu novio o...? No, lo compré yo. ¿Y el novio? No tengo. ¡Oh! No, no, no digas eso. Yo soy otaku y mírame. Vivo solo en mi cabaña de Minecraft. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Qué onda. O sea, te ves como anime y como... Estás en Minecraft. O sea, qué onda. Ah, pues, gracias. Si te gusta, me voy a matar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿También bien? Me alegro. Oh. ¿De dónde eres? ¿De Perú a mí? ¿Y tú? De Ecuador. Pero, pero... ¿No te sorprende que sea hombre? No. Pero... Ah. Pero... ¿Eso no estaba dentro del guión? No sé qué decir. Asterisco se va corriendo, asterisco. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo pusiste eso? Pues con mis manos, amigo. ¿Qué? ¿Con mis manos? A ver, habla con mi mujer. Ah, bueno. Ah, eh. Como, ah, qué pedo, güey. ¿Por qué? A ver, habla que sigo hablando con usted. Ya, ya, ya. Pero tú dejas de jugar Free Fire y mírame en los ojos, por favor. ¿Cómo te llamas? José. ¿José? ¿Como el esposo de María? Sí. ¿Y tienes una novia que se llama María? Bueno, está. José, José. Ah, sí estás jugando Free Fire. ¿Pero qué haces tú? No, yo no puedo Free. Sí, juego Free, pero no estoy jugando ahorita. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Qué guapa. Muchas gracias. Tú también. Mira, me encanta algo del hijo. Muchas gracias, amiga. ¿Está muy bonita? Tú sí crees bonita. Oh, gracias. Me gusta el setup, eh. Está bastante bonito lo que hay arriba. No sé qué cosa es. Es un peluche, creo, ¿no? Sí, es un gatito. El emoji del gatito. Oh, ¿en serio? ¿Crees que puedas mostrármelo? Eh... Oh, qué bonito. Está muy bonito, eh. En plan, yo dormiría con él. Duermo con otro. Más grande. Ah, bueno. Pero en mi cama, peluches. Ah, peluches. Ah, ok, ok. Vale, interprete. Una señorita soltera. Ojo. ¿Y la señorita soltera estaría con este pixel que se mueve? A ver, no eres un tipo. Me gustan los hombres. Pero. Muy masculino no te ves. Ah. Pero, ¿qué es la masculinidad? Porque yo tengo el corazón masculino. ¿Quién es lo que hay que tener debajo? Eh... ¿Qué es lo que hay que tener debajo? La berenjena. Ah, la berenjena. Claro. Tengo dos pies. Dos pies. Una pierna. Y lo más importante. ¿Qué es? ¡Muslos! No, lo siento. No me convence. Ay. Bueno. Se intentó. Muchas gracias. Adiós. Hola. Ay, no. No. Bueno, tu madre. Que no está muy delante. Ay, gracias. Gracias. No estás sin ir al gym. 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 Hola. Hola. Pero, ¿qué haces, amigo? No estás sin ir al gym. Dios mío. ¿Altavoz? Ay, no. Eso es mío. Eso es mío. Ah. Ah, sí. ¿Tú cómo te amas? ¿Má? Hola. Ay. ¿Qué es lo que te haces? ¿Si eres o no eres? Hola. ¿Qué es lo que te haces? Eres star. Eres star. De verdad. Oye, pero... Puede que esté ante una persona que tenga muchos suscriptores. ¿Hola? Háblame más. No. ¿Si eres? Creo, creo, creo. ¿Quién es? ¿Si soy quién, amigo? Cuéntame. Ah, fue como siete. Es el puto capitán de mi casa. Huevo, pendejo, huevo. Un saludo para el video, ¿no? Eh, güey. Soñé con esto. Justo vi tu video y dije, ah, huevo, si me encuentro, soy la verga. Grande, amigo. Un saludo, hermano. Épico, épico. Grande, amigo. Esto va a salir en el video. Haz algo épico y sales. Ah, va, va. Va, 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 va. No, ¿sabes qué? Sé que te gustan mucho los tipo gemidos y así, ¿no? Pero... Yo iba a tocar guitarra, pero creo que te va a gustar más esto. Esta guitarra, pero... Dos millones de minutos, ¿eh? ¡Pero qué? Te pones mucho de esto. Gracias, gracias. Hola, hermano. Hola, güey. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias. ¿Cómo me sientes eso? Con mis hermosas manos, amiga. Está bueno el Jesus de fondo. Sí, de hecho. Es para que sepan que somos mexicanos. Está bien. ¿Y el de la izquierda quién es? ¿Es tu novio? Sí, es mi novio. ¿Son novios? A ver, bésense. Ya. Pero, ay, no va el beso. Ese es beso de primos. Yo quiero un beso de novios. ¿Primos? ¿Qué tal si sí somos primos? ¿Qué? Pero... ¿Son primos? Ya ves que en México todo es posible. ¿Entonces son primos o son novios? Puede que primos. Ah, no vi primos. Es imposible para el amor. ¿Amigos con derecho? Tal vez. Ay, no sé. Eso no haría un primo, creo yo. No, pues nos conocimos en la secundaria. Sí, llevamos varios años. Pero sí somos primos. ¿Son primos que se conocieron en la secundaria? Sí. Es que nos conocimos primero y ya después descubrimos que éramos familia. Y no quisimos acabar en esta relación. ¿Qué? Sí, bueno. Arriba, México. ¿Y tú dónde eres? De Minecraft. ¿Lo ves atrás? Guau. ¡Ay, qué raro! Hola. Hola. ¿Dios? ¿Qué es el placer? ¿Cómo es el placer? ¿Cómo eres? No me pides. Ah, es ese... Taranto, sí me encantan tus videos. Ah. Espera, ¿qué? ¿Me conoces? Sí, me encantan tus videos. ¿Qué? También entras a... Yo quiera a Discord. No. Eh... Bueno, pues... ¿Sabes tocar la guitarra? Ah, sí. Me siento más feliz que cuando me regalan mi poste. No, no sé por qué enseño esto. Pero... Pero... Tócate una ralita. Dedícame una ralita. Mamá, voy a estar aquí. ¡No! Espérate, ya. Mis lagrimitas de... No, no sé que no llevo mucho tiempo tocando la guitarra. Yo como apenas dos días. Tocas muy bonito, ¿eh? Gracias. Ya se te quita el autocunto. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a... Iñaki, Señor Dur, Mundo Animal, Sniper GT, Chico VTuber y a las demás personas que subieron por tan solo un dólar. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!